Ok, me pidieron que los apoyara con resolver este circuito, ese es el problema 51 de la tarea 12. Nos piden la corriente IDT, que es la que pasa por el inductor de 5 G. Entonces ya saben, comenzamos con la receta paso 1, que es que la corriente es igual a K1 más K2 ea la menos t sobre tau. Paso 2, análisis en cero menos. La fuente de 6 UDT se hace un corto, y luego aquí tendríamos la fuente de 5 volts. Aquí queda la de 100, aquí la de 400, y aquí estaría el inductor, también como un corto. ¿Sale? Bien. Esto se va, porque está en paralelo con un corto. Este nodo, véanlo. Todo esto es un nodo, ¿ya vieron? Y este es otro nodo. Entonces quiero que vean que es un circuito así trivial, es una fuente con una resistencia de, no sé ni cuánto, pero ahorita se las apuntamos. Es de 100. Entonces la corriente IL es igual a 5 volts entre 100 ohms, que es 5, 5 entre 100, ¿cuánto es 5 entre 100? Es 50, ¿no? Es 50 miliamperes. En cero menos, ¿verdad? Vamos a apuntarlo bien. Y L en cero menos, menos, es 50 miliamperes. Ya estuvo, ya estuvo. La fuente de 6 está en serie con la de 5, o sea, si la fuente es de 11. 100, 400, y el inductor se convierte en una fuente, aquí está IDT, ¿eh? Los recuerdo. Y el valor de la fuente es este, 50 miliamperes. ¿Cuánto vale ID0 más? Pues, aquí está, ¿no? Vale 50 miliamperes. Sí, no hay que hacer ningún análisis del circuito, porque ya tengo la respuesta de lo que quiero. Y de cero más es 50 miliamperes. En el infinito. En el infinito sigo teniendo mi fuente de 11 volts, aquí ya las junté. Sigo teniendo mi resistencia de 100, mi resistencia de 400, pero el inductor otra vez se comporta como un corto, porque ya pasó mucho tiempo. Cuando yo analizo este circuito, este está en paralelo con un corto y se va. Y el infinito, si se dan cuenta, es igual a lo que pasó en cero menos. Nada más que ahora voy a utilizar la ley de Ohm para dividir 11 entre, disculpenme, aquí es 100, ¿verdad? 11 entre 100, que son 110 miliamperes. Paso 5, tau. Tau es igual a, tau es igual a, tau es igual a, tau es igual a, espérense, porque no me acuerdo. Tau es igual a, L entre R. Ah, pero espérense, para sacar tau, sacar primero R. R viéndola desde, ¿dónde se ve bonita? Desde aquí, miren, desde aquí, olvidándose de la fuente de corriente, porque es el inductor en las terminales del inductor, matando las fuentes, es decir, matando la de 6 y la de 5. ¿Qué veo? Veo a 100 en paralelo con 400, mejor conocido como 80. Por lo tanto, tau, que es igual a, es igual a, L entre R. TH, pues va a ser igual a 5 entre 80, mejor conocido como 1 entre 16 segundos. Paso 6. K1 es igual a I de infinito, que es igual a 110 miliamperes. K2 es igual a I de cero más, menos I de infinito, o sea, C, menos 60 miliamperes. Y la solución, I de T, que aquí está, dice que es K1, o sea, C, 110, más K2, o sea, C, menos 60, por E a la menos T entre tau, o sea, C, menos T entre un dieciséisavo, o, por ley del sándwich, menos 16T. U de T, porque esto solo, o esta respuesta aplica cuando muevo el switch de la U de T. Acuérdense que la U de T es un switch, es el equivalente de un switch, antes apagado, después prendido, en T igual a cero. Y como las unidades son miliamperes, aquí le pongo miliamperes, y esta es la respuesta. Solo me piden del inciso A, el inciso B, que es de la energía, del porcentaje, eso no lo vamos a hacer, nada más es esta parte. Y eso es todo. Receta, 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 receta. Gracias.